Ahí están viendo la pantalla, doctor. No, yo no la veo. Ya, ahora sí. Listo, ahora sí. Listo. Entonces, muy buenos días para todos. El tema que escogimos para discutir el día de hoy es acerca de la distrofia muscular, específicamente la de Duchenne y la de Becker, con un enfoque y tratamiento, sobre todo para el ortopedista, claramente pues en este caso para ortopedia infantil. Pero en general, pues digamos, nos sirve como un enfoque a todos. Tres objetivos principales. El primero es describir los tipos de distrofias musculares y los aspectos epidemiológicos y clínicos más importantes, resaltar su importancia y el enfoque para el ortopedista y mostrar las opciones terapéuticas actuales que corresponden al ortopedista. Las distrofias musculares realmente son un conjunto de condiciones que tienen una afección neuromuscular. Existen muchos tipos, entre estas las dos que mencioné en el título, que me voy a referir a ellas con las siglas que están entre paréntesis para cada una, pero existen otros tipos como las distrofias congénitas, que son muchas. La distrofia fasioescapulomeral, las de las cinturas y las extremidades, entre otras. En mi charla, entonces, me voy a enfocar a estas dos debido a que son las que nos podemos encontrar más frecuentemente en la práctica clínica. Entonces, a manera de introducción, estas condiciones son desórdenes neuromusculares progresivos que son alélicos recesivos y que están ligados al cromosoma X. El gen que está afectado es una mutación en el gen DMD. Es un gen que se compone de 79 exones, recordando que los exones son aquellos fragmentos o porciones del material genético que contienen la información que va a generar una proteína. Y esta proteína de este gen, la proteína que genera es la distrofina. La distrofina es una proteína estructural del músculo esquelético, también está en el músculo cardíaco, e incluso hay algunas isoformas en el sistema nervioso central. Pero entonces, esta proteína, como función estructural, en el músculo como tal, tiene una función de amortiguador. En la parte derecha, ven ustedes una gráfica donde podemos ver a la distrofina que está representada en toda esta proteína de color rosado y básicamente esta proteína se está uniendo a la actina del citoesqueleto, del componente o del aparato contractil y uniéndolo a la matriz extracelular, o mejor dicho, al tejido conectivo que rodea las fibras musculares. Entonces, es una proteína, digámoslo de alguna manera, de unión entre el aparato contractil y el tejido conectivo que rodea las fibras musculares. Entonces, ¿qué pasa en estas condiciones? Que hay una mutación en ese gen que produce esta proteína. En general, las mutaciones más frecuentes son las de lesiones y las duplicaciones, y esto explicado en el 70% de los casos. Y vamos a ver que es que, digamos, estas mutaciones, sea cualquiera de las dos que mencioné, es que va a interrumpir, digamos, lo que se menciona como el marco de lectura, básicamente en el proceso de transcripción, es decir, cuando el DNA hace su copia de RNA, o se genera un condes top prematuro. Esto ya lo voy a mostrar más adelante. La fisiopatología, por supuesto, es mucho más compleja, pero la puedo resumir en lo siguiente, y es que estos pacientes, debido a esta falta de esta proteína estructural como amortiguador, se empieza a generar un daño muscular crónico que, gracias a la inflamación y al proceso repetitivo de la contracción que se vuelve, digamos, muy traumática, empieza a haber un reemplazo del músculo tanto por grasa como por fibrosis. Esto básicamente se va a traducir entonces que los pacientes van a tener una disfunción muscular. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia genética entre la distrofia de Duchenne y la distrofia de Baker? Pues está explicado genéticamente en lo que se menciona como las reglas del marco de lectura. En la parte superior de la imagen les muestro cómo es ese gen con sus 79 exones sin ninguna alteración y con el codón de parada donde debería de ir. Esto me va a generar una proteína normal. Sin embargo, en los pacientes con distrofia muscular de Duchenne pueden ocurrir dos problemas. El primero de ellos es que la mutación, la duplicación o la lesión haga intercambios en ese marco de lectura. Ese marco de lectura es lo que se menciona genéticamente como fuera del marco de lectura y esto me puede generar entre dos problemas. Uno, que cuando se haga la traducción, es decir, el paso de RNA para formar la proteína, me empiece a juntar un montón de aminoácidos aberrantes o incluso empiece a haber un truncamiento en la proteína que me va a generar una proteína que no es funcional. O el otro problema es que se genera un codón de parada mucho más prematuro a donde debería de ir. Entonces me va a generar una proteína totalmente disfuncional. Mientras que ya en la distrofia de Baker, lo que va a pasar es lo que se conoce entonces genéticamente como una mutación que está dentro del marco de lectura. Esto básicamente lo que me va a generar es una proteína que le va a faltar un segmento que es más corta, pero por lo menos parcialmente funcional. Eso se traduce entonces en que el Duchenne es una ausencia completa de esta distrofina mientras que el Baker tiene una cantidad variable de distrofina y parcialmente funcional. Eso implica que, sobre todo en la parte de la infancia temprana, pero en general en todo el espectro de la enfermedad, el Duchenne es mucho más severo y el Baker es una enfermedad más leve. Sin embargo, hay un amplio rango de severidad clínica tanto dentro como entre los fenotipos de estas condiciones. Epidemiológicamente, esto es una enfermedad de hombres. Sin embargo, hay reportes de que las mujeres, como les voy a mostrar ahorita en un cuadro genético, las mujeres que son portadoras del Gen X que tiene la alteración pueden ser sintomáticas. Esto es raro, pero puede ocurrir. Con respecto a la incidencia, en el Duchenne es un caso por cada, entre 3.500 a 6.200 nacidos, el Baker es un tercio menos frecuente en incidencia y en prevalencia entre 10.2 a 12.5 casos por 100.000, mientras que el Baker es apenas 1.5 a 3.6 casos por 100.000. Con respecto a la evolución, históricamente, digamos, cuando se hicieron los estudios de historia natural de esta enfermedad, sobre todo lo que más se ha estudiado en la parte del Duchenne, digamos que es un curso predecible si al paciente no se le hace ningún tratamiento. Estos pacientes, entre los, pues, aunque pueden empezar a tener alteraciones desde la infancia temprana, incluso de los 2 a los 5 años, digamos que su función muscular es aceptable entre los 6 y los 7 años. A partir de ahí, entre los 8 y los 9 años, hay una meseta y después de los 9 años viene un deterioro progresivo rápido al punto que estos pacientes dejan de caminar antes de los 12 años y morían, básicamente, o en la adolescencia, pues, como en la parte tardía o en la adultez temprana. Pero gracias a todas aquellas intervenciones no invasivas a la parte farmacológica y a la cirugía, todos estos componentes, sobre todo, por ejemplo, la marcha en estos pacientes mejoró más de 5 años o se prolongó más de 5 años, incluso la supervivencia ya de estos pacientes puede ser en la tercera década de la vida o incluso más. En el Baker, como vimos, su presentación es más variable y como en general es más leve, estos pacientes pueden tener marcha hasta la cuarta década de la vida o más y no tienen realmente un riesgo de mortalidad temprana a menos de que empiecen a tener alteraciones o fallas cardíacas de manera temprana. Entonces, en esta condición, sobre todo en el Duchenne, se desarrollan comorbilidades y complicaciones tanto por el proceso de envejecimiento como progresión de la enfermedad y por los efectos adversos de los medicamentos. Es claro, entonces, que estos pacientes, la afección o la mortalidad que se genera es por estas dos condiciones, o es por alteraciones cardíacas o es por alteraciones pulmonares que, digamos, en la evolución estos pacientes pueden ir presentando. Desde el punto de vista clínico, la parte del Duchenne, estos pacientes generalmente son llevados a consulta entre los dos a los cinco años y lo importante para nosotros es que el ortopista puede ser el primer interconsultado, sobre todo porque dentro de los primeros motivos de consulta es que el paciente puede tener una alteración de la marcha. Entonces, desde el punto de vista motor, les hago una lista aquí a la izquierda de cuáles son los, digamos, signos o incluso parte de los síntomas que pueden presentar estos pacientes que son marcha anormal, una pseudo hipertrofia de las pantorrillas, dificultad para saltar, subir escaleras, correr o escalar, disminución de la resistencia en sus extremidades, no control cefálico cuando se va a sentar, pie plano, caídas frecuentes, retraso motor, hipotonía, no es capaz de seguir a sus pares, pérdida de la habilidad motora y marcha en puntas. Entonces, muchos de estos pacientes empiezan a tener esta marcha como en posición en equino. Todos los pacientes que se demoren más de 16 a 18 meses en caminar nos debe alertar la sospecha y el problema en el Duchenne es que estos pacientes también pueden tener un deterioro cognitivo. Entonces, en el examen físico, como mencioné, algunas de los apartados, una de las características es la hipertrofia de las pantorrillas. En los niños se ha descrito que esto es una pseudo-hipertrofia porque realmente es el reemplazo de tejido graso y de fibrosis de ese músculo, aunque sí se ha encontrado que puede aumentar el volumen. Son pacientes que además tienen una escápula al lado, pueden tener disquinesias escapulares y uno de los signos clínicos más representativos en esta enfermedad es el signo de Gower, que se los voy a mostrar más adelante en un video, pero básicamente es una prueba en la que se le pide al paciente estando en el piso que se ponga de pie y de manera característica este paciente requiere la función principal de sus miembros superiores para hacer la bipedestación inicialmente sosteniéndose sobre el piso, posteriormente haciendo fuerza sobre sus muslos para lograr la bipedestación. Son algunas de las cosas más frecuentes que podemos encontrar en ortopedia. Los pacientes pueden ser tanto escolióticos como hiperlordóticos, o en todo esto puede ser variable en el curso de la enfermedad. Algunos de ellos pueden presentar algunos de los signos que estoy presentando. Entonces, pueden ser diferentes en cada paciente. Pueden tener, digamos, esta contractura en equídeno con una hipertonía del tendón de Aquiles y las contracturas de las articulaciones como las muñecas, los codos, las rodillas y los tobillos son importantes en estos pacientes y digamos que son progresivas durante la evolución. Entonces, son pacientes que, como les muestro en la imagen de la derecha, empiezan a tener este tipo como de fenotipo. Son pacientes que caminan con los hombros hacia atrás, con escápula la hiperlordóticos, con un abdomen que como no tienen fuerza en los músculos abdominales se ve como abombado, una disfunción de los músculos alrededor de la cadera, sobre todo los abductores, atrofia del cuádriceps, contracturas en flexión, hipertrofia de los gastrocnemios y una marcha en equino. Digamos que los artículos, como la mayoría de estas revisiones realmente son como desde la parte neurológica, digamos que se ha escrito que generalmente estos pacientes la edad de consulta es 3.6 años y el diagnóstico se puede retrasar hasta a los 5 años y parte de la culpa de eso es que siempre se empiezan a buscar condiciones ortopédicas y digamos no se tiene en cuenta la sospecha entonces es como un llamado de atención yo creo que a nosotros de pensar en esta condición y pues según los signos clínicos que mencioné siempre tenernos en la cabeza. Este es el video que les mencioné del signo de Gower miren a este paciente para lograr la bipedestación como tiene gran dificultad primero se hace una gran flexión de la columna luego se apoya pues en los muslos para lograr la bipedestación si consiguieron entonces un signo de Gower positivo. Desde el punto de vista clínico ya de la parte del Becker el inicio de la debilidad en estos pacientes es más tardío generalmente después de los 10 años y tanto en el Duchenne como en el Becker digamos que la debilidad característica es que es simétrica y generalmente empieza proximal en el Becker aunque es más tardío también generalmente empieza proximal sobre todo pues en la parte de los músculos alrededor de la cadera estos pacientes pueden empezar a tener marcha en tren del embucro y también tienen hipertrofia de los gastrocnemios digamos que en la historia natural como vimos que esta condición es más leve pues estos pacientes en general permanecen deambulando después de los 12 años existe una condición en la literatura que menciona como una distrofia muscular intermedia y son aquellos pacientes que sin ningún tratamiento siguen caminando después de los 12 años pero antes de los 15 entonces esto lo consideran como que es más severo que el Becker pero menos severo que el Duchenne y pues en este Becker digamos que tiene muchos fenotipos que son bastante variables incluso hay pacientes que tienen debilidades pero que son muy leves que pueden presentarse incluso en la edad adulta y donde hay ciertas condiciones como son que haya una debilidad solo limitada al cuádriceps o ya otras condiciones como el síndrome de calambres mialgias la mioglobinuria inducida por ejercicio o la hiper cpkemia asintomática son condiciones asociadas a esta enfermedad que pueden ser incluso un poco más leves con respecto a escalas funcionales existen múltiples publicadas en la literatura posiblemente esta escala de la NSA que trata de 17 ítems a evaluar entre ellos cómo camina cómo si es una escalera si resiste uno en puntas en fin es una escala básicamente que nos sirve sobre todo para el seguimiento y el pronóstico de estos pacientes la podemos hacer por supuesto porque digamos nos sirve para saber cómo es la evolución del paciente en general lo utiliza más el grupo de neurología sin embargo hay un test muy sencillo que se llama el test de la marcha de los 10 metros es pedirle al paciente que camine 10 metros y vamos a ver cuánto se demora en caminarlos este test ha mostrado un gran valor pronóstico porque si un paciente se demora más de 12 segundos en caminar esos 10 metros esos 10 metros sí perdón el 100% de esos pacientes que se demoren más de 12 segundos al año ya están usando silla de ruedas con respecto a los laboratorios el examen de oro el estándar de referencia sería siempre la CPK total esta está elevada desde el nacimiento incluso hay programas que realmente pues en el mundo ha ido en decaimiento pero pues insisten en que uno debería hacer un tamizaje que los pacientes así como le toma TSH debería tomársele una CPK y que incluso después si se detecta una CPK elevada de una vez con esa muestra se puede hacer un tamizaje genético digamos que es una de las propuestas en el mundo pero pues creo que eso no se hace por lo menos acá creo entonces es un es el primer paraclínico ante la sospecha clínica de estas condiciones en el Duchenne este la CPK puede estar elevada entre 50 a 100 veces mientras que en el Becker la elevación es menor a menos que sus pacientes como son pueden tener debilidades tan leves pueden hacer ejercicios tan extenuantes que incluso hagan mioglobinuria y ante CPK elevada mioglobinuria pues tengan el diagnóstico de una rhabdomiolisis entonces hay que tenerlo en cuenta y el pico de elevación en estos pacientes de Becker es más o menos entre los 10 y los 15 años y ojo lo que les había mencionado con las mujeres portadoras hasta el 80% de las mujeres portadoras del gen siendo portadoras pero no pues enfermas claramente pueden tener elevada la CPK sobre todo con un pico entre los 8 y los 12 años hay otras alteraciones en los paraclínicos características estos pacientes tienen elevación de la AST de la LT y de la LH y por eso también dicen que se confunden mucho y se van a enfocar y biopsian el hígado y un montón de cosas entonces siempre hay que tenerlo en la cabeza y lo otro es que estos pacientes no tienen alteración de la GGT ni de las bilirrobinas y con respecto a la función renal describen que la creatinina y la deproducción de creatinina puede ser normal entonces lo ideal sería hacerlo con cistatina C el diagnóstico definitivo de esta condición está basada en estos dos apartados hoy en día por lo menos de los artículos que leí no sé si también en nuestro medio digamos que lo primero que se hace es el análisis genómico o la detección genética de las mutaciones que pueda presentar digamos estas condiciones eso logra hacer un diagnóstico entre el 93 al 96% de las veces sin embargo en ciertas ocasiones se generan pues o no genera no se detecta la mutación entonces en algunos artículos mencionan como el estándar de referencia la biopsia muscular la biopsia muscular nosotros seríamos el encargado de hacerla debería de tomarse o de los gastrocnemios o del cuádriceps básicamente que van a buscar a través de inmunofluorescencia o inmunohistoquímica o incluso un western blood la ausencia o alteración de la expresión de la distrofina este es el cuadro que les iba a mencionar estas son las opciones de cuando hay una mujer portadora miren que una mujer portadora cuando pues tiene su descendencia pues uno de sus de sus de los hijos cuando se hereda el cromosoma X enfermo pues puede tener esta condición entonces el mensaje es que toda mujer que tenga un familiar por ejemplo un hermano que tenga la condición debería hacerse el tamizaje genético y además una CPK por lo que les mencioné para consejería genética acerca pues cuando quiera tener hijos con respecto a las imágenes no son digamos un estándar de referencia en el diagnóstico de esta condición sin embargo se ha descrito que la resonancia con los cortes transversales principalmente en T2 en el seguimiento como se muestra en las gráficas de arriba estos pacientes empiezan a tener no solo un aumento del volumen sino un aumento de la hiperintensidad aquí pues en este estudio la referencia fue el solio y describen que siempre deberían ser músculos intermedios generalmente esto pues la parte de los gastrocnemios existen en el solio y que esto se correlaciona este cambio en las características del solio con la progresión de la enfermedad y otros de los de los imágenes que podemos tomar son radiografías panorámicas de la columna radiografías digamos toracolumbares laterales para ver como les mencionaré más adelante las vértebras y la densitometría ósea la electromiografía y la velocidad de conducción no es diagnóstico pero si me sirve a mi para descartar por lo menos procesos neurológicos primarios esta electromiografía lo que nos va a dar es un patrón miopático como es un patrón miopático son potenciales de la unión de la unidad motora perdón que son con que son mucho más cortos con una amplitud que es más corta y que tienen una característica polifásica miren la diferencia que hay por ejemplo de este patrón que es miopático a un patrón normal miren que es mucho más corto con una amplitud más corta con un tiempo menor y con un patrón bifásico para eso nos serviría pues a nosotros la electromiografía entonces este es un algoritmo muy sencillo donde explica que aquellos pacientes que tengan transaminazas elevadas una historia familiar de esta condición o si no la tiene pero es un paciente que no ha caminado a los 18 meses que tiene un signo de Gower que camina en puntas y que tiene menos de 5 años estos pacientes les vamos a tomar una CPK esta CPK si es negativa poco probable que tenga un Duchenne si es positiva entonces vamos a tratar de hacer el diagnóstico lo primero como les mencioné en general es la detección genética si esta detección genética da positiva listo tenemos el diagnóstico si no hacen una cosa que se llama secuencia genética y es básicamente buscando ese 7% de mutaciones que no son las típicas que se encuentran eso trata de aumentar la probabilidad de diagnóstica si la encontramos muy bien y si no entonces vamos a hacer la biopsia muscular para mandarla a estudiar acerca de la expresión de la distrópida con respecto al tratamiento es claro y lo más importante es que estos pacientes deben tener un abordaje multidisciplinario que incluye genética pediatría con todas sus especialidades que son cardio, neumo, neuro, gastro, endocrino fisiatría y fisioterapia ortopedia psicología psiquiatría entre otras pues como les mencioné en la historia natural de esta de esta condición ya con las intervenciones de estos pacientes pueden llegar a tener una vida normal son pacientes que estudian son pacientes que hacen diferentes actividades participan en deporte que si bien su progresión se dará pues puede ser mucho más lentas sobre todo hablando específicamente del Duchenne que sabemos que es mucho más severo entonces no voy a enfatizar en la parte de las intervenciones no farmacológicas pero si quiero decir que son las más importantes en cuanto a que en cuanto a fisioterapia terapia de lenguaje acompañamiento por psicología muchos de estos pacientes tienen mayor riesgo de ser autistas o tienen mayor riesgo de tener alteraciones en el comportamiento o alteraciones en su personalidad todo lo que tenga que ver con terapia ocupacional con acompañamiento escolar todo eso hace parte del abordaje de estos pacientes y se considera que es lo más importante pero voy a enfatizar entonces en dos en dos cosas uno en el tratamiento farmacológico los esteroides son el pilar de tratamiento de estos pacientes se describió pues ya hay estudios que en el tratamiento a largo plazo con esteroides alarga el tiempo de deambulación preserva la función de los miembros superiores y la función pulmonar y evita incluso la cirugía por la escoliosis que pueden presentar en estos pacientes entonces lo primero que hay que discutir es con la familia acerca de todos los efectos adversos que puede tener los esteroides cuánto tiempo posiblemente lo vayan a recibir y todo lo que digamos un riesgo beneficio del uso de estos esteroides una vez pues aunque puede que nosotros no seamos que nos vayan a iniciar el tratamiento pues por lo menos hay dos esteroides que sepamos pues que hay dos esteroides principalmente aprobados que son la prendisonona y el de flasacor algunos estudios consideran que el de flasacor puede tener menos efectos adversos sobre todo óseos pero digamos eso es un poco discutidos las dosis de prendisona 0.75 miligramos por kilo al día y el de flasacor 0.9 miligramos por kilo al día existen nuevos tratamientos farmacológicos incluso pues se ha tratado de estudiar mucho lo que es la parte de la farmacología según la fisiopatología de la enfermedad tanto así que dividimos los fármacos estudiados en dos grandes grupos aquellos que están dirigidos al defecto primario y a reconstruir el complejo de la distrofina y otros que están dirigidos es a la patología secundaria por la deficiencia de la distrofina y esto es un cuadro que me puede a mí digamos resumir no les voy a mencionar ni hablar de cada uno de los medicamentos la mayoría de estos están en ensayos tipo 2 tipo 3 algunos sobre todo estos que estoy resaltando en el cuadro azul el primero de ellos que es el exodon dis ya está aprobado por la FDA en Estados Unidos para el manejo de estos pacientes sobre todo aquellos que tengan mutaciones específicas en una de las de lesiones que ocurren en estos pacientes y este otro que se llama el ata luren que también está aprobado por la Comisión Europea en aquellos que tengan un codón de parada que es prematuro con respecto entonces a las metas del tratamiento resalto en azul la importancia de los ortopedistas en este paciente entonces en todos estos objetivos en los resaltados en azul como son la preservación de la fuerza y la deambulación la previsión de algunas de las complicaciones incluyendo las contracturas minimizar el riesgo de las caídas y evitar o tratar la escoliosis incluso evitando y tratando la escoliosis podemos incluso preservar algo la función ventilatoria aunque esto pues es discutido ahí es donde nosotros podemos intervenir en estos pacientes entonces este es un artículo muy interesante que habla acerca del manejo ortopédico y quirúrgico de estos pacientes específicamente del Duchenne entonces el enfoque según el estadio y la progresión de la enfermedad y en estos pacientes nos vamos a encontrar tres grandes problemas el primero de ellos son las contracturas el segundo de ellos son las alteraciones en la columna específicamente dos problemas uno es la escoliosis y dos las fracturas vertebrales que pueden ocurrir hasta el 30% de los casos y tercero el riesgo de fractura que tienen estos pacientes porque son pacientes que tienden a caerse por supuesto mucho más fácil entonces las fracturas en estos pacientes pueden ocurrir hasta en el 60% de los casos y por dos condiciones tanto por la osteoporosis como el riesgo de caídas y parte de la osteoporosis puede ser por los esteroides a largo plazo este es simplemente un cuadro que voy a resumir más adelante y como nosotros podemos intervenir desde el punto de vista ortopédico de salud ósea y de la parte de rehabilitación y que es importante dependiendo del estadio y si el paciente camina o no cómo hacer este abordaje que eso es lo que les voy a ir especificando con respecto a salud ósea y osteoporosis no hay estudios que indiquen que uno debe iniciar tratamiento preventivo entonces cuál es el objetivo de estos pacientes es identificar y tratar los indicadores tempranos de fragilidad ósea en estos pacientes básicamente es que pues suena muy cruel pero básicamente es esperar a que se fracture ya sea que tengan fracturas vertebrales o que tengan otro tipo de fracturas porque la densitometría en estos pacientes no es diagnóstica es decir a pesar de que son niños y que sabemos que utilizamos es el Z-score el Z-score menor de menos 2 en estos pacientes no predice ni que tengan fracturas vertebrales ni que tengan mayor riesgo de fracturas de otros huesos es decir muchos de los pacientes con Z-score mayor de menos 2 se fracturan o tienen fracturas vertebrales asintomáticas y eso ya se consideraría una osteoporosis grave entonces el diagnóstico de osteoporosis ¿cómo se hace? con la fractura ¿para qué me sirve la densitometría? para el seguimiento de estos pacientes entonces aquellos pacientes que presentan digamos el enfoque de la fractura vertebral en este paciente es el siguiente si tiene una fractura vertebral leve con el método de GINAN que ya les voy a mostrar este paciente puede tener un seguimiento radiológico estrecho si ya tiene es leve y asintomática porque si es leve sintomática requiere tratamiento con bisfosfonatos y ya si es moderada o severa sea sintomática o no también requiere tratamiento con bisfosfonatos entonces a la derecha es básicamente un cuadro resumen de que todos estos pacientes tenemos que en cada visita ver si tienen dolor de espalda o incluso pérdida de la altura por lo menos de base tenemos que tener un calcio digamos un perfil metabólico de calcio y todo lo que tiene que ver con el metabolismo del calcio por lo menos de base anualmente estos pacientes tienen que tomar tanto calcio como vitamina D deberíamos de hacer una encitometría ósea evaluando pues por lo menos anualmente y tomar una vitamina D cada año también de base estos pacientes como tienen alto riesgo sobre todo que la mayoría pueden estar en tratamiento con esteroides deberíamos de tener una radiografía toracolumbar lateral para la detección de fracturas vertebrales tempranas si el paciente está en tratamiento con esteroides se puede entonces repetir siempre una de base y repetirla cada uno o dos años si está con esteroides y si no está con esteroides cada dos a tres años ya si el paciente tiene un dolor de espalda o empieza a tener un decaimiento de 0.5 desviaciones estándar en la encitometría estos pacientes requieren un seguimiento radiológico más estrecha por eso les dije la encitometría es para el seguimiento no para el diagnóstico osteoporosis este es el método de Ginaban básicamente es morfológicamente cuál es el grado de aplastamiento que puede presentar el paciente en la columna anterior en la región medial de la vértebra o en la parte posterior dividiéndolo como un grado 1 o leve del 20 al 25% grado 2 del 26 al 40 y grado 3 más del 40% entonces dividiéndolo en tres etapas la primera etapa es la etapa de deambulación en estos pacientes el tratamiento de la contractura o sea siempre debemos evaluar los arcos por lo menos cada seis meses el énfasis en esta fase es estiramientos de todas las articulaciones y el uso de ortesis sobre todo en los tobillos cuando empezamos a ver que tienen menos de 10 grados de dorsiflexión entonces estos pacientes se pueden ortezar pero la idea es que su deambulación dure el mayor tiempo posible se piensa en cirugía de pie y tobillo solo en aquellos pacientes que tengan una contractura severa aparte que empiezan a hacer un equino también empiezan a hacer un equino varo y se operan solo si tienen buena función de la cadera y de las rodillas si no lo ideal es no operar estos pacientes sino mantenerlos ortezados y bien estirados y en general no se hacen cirugías ni de cadera ni de rodilla con respecto a la columna el seguimiento clínico debe ser cada 6 meses en esqueleto inmaduro y cada 12 meses en esqueleto maduro ya vimos que radiografía de base para todos sobre todo si tienen esteroides y los controles según les mencioné es muy raro que en el paciente que camina se desarrolle las coliosas entonces digamos que eso es una ventaja y con respecto al tratamiento de las fracturas es fundamental la parte de la educación en prevención de caídas en todos los estadios eso aplica para todo el manejo y digamos aquí el enfoque de las fracturas es un manejo más agresivo sobre todo si es de miembro inferior porque lo ideal es que el paciente recupere rápido y vuelva a caminar rápido incluso se le pueden poner yesos yesos de marcha pues para que estos pacientes puedan tener una recuperación funcional rápida y ojo porque se han dado reportes varios reportes de síndrome de embolia grasa en los pacientes con fracturas de miembros inferiores y siempre que pensemos en cirugía en estos pacientes siempre necesitamos un concepto de cardiólogo y neumólogo para ver si el paciente sí es apto a la cirugía ya en la etapa temprana sin deambulación en la parte de la contractura el énfasis es caderas y rodillas ¿para qué? para que el paciente pueda estar o como en una silla de ruedas o que pueda ser una bipedestación por lo menos con apoyo y el pie el objetivo es que sea un pie ortezable casi que aquí decían los artículos que se opera casi un pie si el paciente lo desea sobre todo para el calzado pero como les menciono el objetivo es que el pie sea ortezable énfasis también en miembros superiores incluso muchos de estos pacientes se ha descrito que si usan férulas o algunos braids de muñeca por ejemplo tienen mejor función de los miembros superiores que si no las usan y cirugía de cara y rodillas está demasiado interrogado casi que solo se utiliza para los pacientes que sean muy sintomáticos pero realmente se considera poco probable una corrección significativa de estos pacientes con respecto a la columna lo ideal es que ya si está en silla de ruedas tengan soportes laterales no se recomienda la sortesis en estos pacientes ya cuando el paciente tiene una escoliosis con una curva más de 20 grados o un paciente prepuber o un paciente que está en manejo sin esteroides o con esteroides que esté progresando la escoliosis se considera indicación para hacer instrumentación o una fusión de la columna dependiendo pues del nivel incluso si tiene una oblicuidad pélvica agregada más de 15 grados la fusión debería ir hasta los huesos de la pelvis el aumento de la ciposis dorsal indicaría incluso que estos pacientes puedan estar ante una fractura vertebral y el tratamiento de las fracturas ya es un manejo un poco más conservador a comparación del paciente que deambula es decir ya se individualiza riesgo-beneficio si el paciente es mejor poner un yeso bien puesto y que el paciente consolide así o si realmente el paciente requiere un procedimiento y finalmente la etapa tardía sin deambulación con respecto al tratamiento de la contractura pues lo ideal es siempre utilizar las ortesis las contracturas raramente interfieren con sentarse pero pueden avanzar tanto que pueden generar incomodidad en la silla de ruedas o para dormir se piensa en cirugía a menos de que haya dolor o alteraciones severas de la posición o incluso que piense haber una falta de integridad de la piel si no en estos estadios no se recomienda realizar cirugías con la columna consideraciones similares a la anterior si hay progresión de la deformidad pues digamos que se ha descrito que si intervenir disminuye la tasa de la parte del deterioro respiratorio no hay estudios concluyentes de que si nos ayuden algunos dicen que sí otros dicen que no hay diferencia pero si hay progresión si se debería intervenir y como les dije siempre consultar al neumólogo y al cardiólogo cuando empecemos en cirugía y se debe continuar ya en la parte de la fractura siempre continuar con las medidas de prevención en estos pacientes muchos de estos pacientes los dejan en la silla de ruedas si no tienen cinturón de seguridad se pueden ir para adelante y así es que es que muchos de estos pacientes se fracturan entonces similar a la anterior siempre individualizar en estos pacientes cuando se presente alguna de las fracturas el riesgo de beneficio de el manejo conservador o el manejo ortopédico y el manejo quirúrgico esto es uno de los casos del doctor Royman realmente no es un paciente con distrofia pero es un paciente que tiene una atrofia muscular espinal que me contaron que presentó el caso yo le pedí el permiso para presentar el caso pues podemos ver este paciente que tiene una fractura subtrocanterica izquierda que finalmente pues decidió llevar a cirugía y miren pues como le quedó la reducción con el clavo de facier me gustaría preguntarle si hizo una reducción abierta logró hacer la reducción cerrada finalmente este es un estudio muy breve porque parte de las preocupaciones es que las cirugías ortopédicas de liberación de las contracturas que se hacían eran en estudios de pacientes que no tenían manejo con esteroides entonces parte de la preocupación era si realmente los pacientes con esteroides y se le hacía estas cirugías de liberación tenían un buen resultado y este es un estudio de un grupo alemán nivel 3 con 83 niños donde compararon 23 pacientes que solo tenían manejo con esteroides 10 que solo realizaron liberación quirúrgica multinivel de las contracturas 21 pacientes que tenían ambos tratamientos y 32 pacientes que no tenían ningún tratamiento y es claro en la tabla de resultados de ellos con respecto a la edad en que se pierde la parte de deambulación miren como los pacientes que tienen esteroides y se le hacen las cirugías multinivel miren como pierden incluso llegan a más de 20 años de deambulación cuando se comparan con los tratamientos por sí solos o sin ningún tratamiento por lo menos esto es parte de la evidencia que nos indica que las cirugías en pacientes que tienen manejo con esteroides sí sirven y que nos ayudan a mantener a este paciente caminado finalmente entonces como conclusiones las distrofias muscular de Duchenne y de Becker son condiciones que si bien no son tan comunes pueden presentarse en nuestro medio el ortopedista debe estar familiarizado con estas condiciones pues hace parte fundamental del equipo multidisciplinario que abarcan estos pacientes y lo más importante es que una detección oportuna de estas patologías ayuda a que los pacientes tengan un mejor pronóstico y una mejor calidad de vida muchas gracias gracias